¿Qué es Aras es un proyecto muy importante para nosotros, para el municipio y para los pueblos vecinos que tenemos a nuestro alrededor? Aras es un pueblo como la mayoría de los pueblos del interior, con una población mayoritariamente muy envejecida y estas personas necesitan de ayuda en estos momentos de su vida, que nada más se puede dar con cierta garantía y cierta tranquilidad y profesionalmente en centros de estas características. Es el equivalente a un centro de día, es un centro de convivencia de mayores y lo tenemos en un local de usos múltiples, que la parte superior va a consistir en un albergue. Entonces, esto aparte de la tranquilidad y la atención que va a significar para los vecinos que tengan las necesidades, también nos va a ayudar para las personas que puedan dedicarse a cuidar de ellos, poder mantener puestos de trabajo en el municipio, que somos municipios desgraciadamente con muy poca actividad industrial y de esta forma, aunque sea prestando un servicio, son puestos de trabajo sin lugar a dudas. Por tanto, una necesidad que tenía el municipio. Sin lugar a dudas. Este es un proyecto que nosotros lo iniciamos desde hace ya seis años, seis, siete años. Y lo que ocurre es que el ayuntamiento tiene un presupuesto muy limitado y podíamos ir avanzando a través, fase tras fase, ir haciendo... Bueno, lo teníamos ya en una situación bastante avanzada, yo creo que en dos tercios de lo que significa el centro. Y ahora con esta ayuda que nos da la Diputación y la Consellería de Bienestar Social, pues nos es una gran satisfacción y nos permite terminarlo y poderlo utilizar, que es lo que realmente queremos. Ens hem reunido con el alcalde de Ares de los Olmos y de verdad que estoy absolutamente sorpresa de ver cómo es posible que un alcalde de un pueblo de los Serrán, de Ares de los Olmos, con poco más de 300 habitantes, sea capaz de tener tan... Gracias. 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 Gracias.